Yo dije que no volvería a caer Pero te miro y siento que caí Te extraño aunque te vi ayer No me quería despedir Pero me tuve que ir Fue tu mirada la que me flechó Miles de emociones cuando estás aquí Yo que pensaba que el amor se marchó Me equivoqué, caí otra vez Mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo Se siente bien cuando los corazones se miran Lo que buscaba siento que ya lo encontré Tu corazón se acercó Y yo volví y me arriesgué En tan poco tiempo De ti me enamoré Y a tenerte conmigo me acostumbré Y desde que tú me besaste Siento que nada es igual De lo oscuro me sacaste Y ahora me quiero quedar Mi corazón te robaste Pero por mí te lo puedes llevar Lo que tenemos tú y yo Espero que nunca tenga final Porque mi melodía favorita es tu voz Y sin darnos cuenta Estamos en el mismo tono Tú andabas con cupido cuando me flechó Tu amor me dio en el pecho Ya no quiero estar solo No lo esperaba Pero llegaste Si alguna vez Te dije que te extraño Juro que mentía El daño se olvida Todo se fue Pero yo sé que piensas en mí Todavía Yo sabía En el amor Yo nunca fui perfecto Pero Me hiciste tanto daño Que ya no te quiero Por culpa tuya soy así Nunca te entendí ¿Quién carajo te dijo Que todavía te amo? ¿Quién carajo te dijo Que no iba a poder sin ti? En un hijo de puta Me convertí Gracias a Dios contigo Nunca volví Los polvos que tuvimos en el carro Todo eso ya yo lo olvidé La canción de nosotras en la radio Pero a otras se la dediqué Y nuestra historia Quedó en tu memoria Ahora vives extrañándome DJ Carioca Cantos recuerdos Y a mi tiempo no pierdo No sé por qué sigues llamándome Dime Si encontraste a alguien Pa' reemplazarme Para olvidarme Para olvidarme Dime Dime Pasan las horas Dime Ahora Dime Pero ¿Quién carajo te dijo Que todavía te amo? ¿Quién carajo te dijo Que no iba a poder sin ti? En un hijo de puta me convertí Gracias a Dios contigo nunca volví Ahora me quedo soltero Y a mi gusto ¿Quién carajo te dijo Que todavía te amo? ¿Quién carajo te dijo ¿Quién carajo te dijo Que no iba a poder sin ti? En un hijo de puta me convertí Gracias a Dios contigo nunca volví Ahora me quedo soltero Hago lo que quiero tengo mil mujeres por ti no me muero ha pasado tiempo y todas las promesas ahora como solo sentado en la mesa hay amores que matan otros desaparecen hay gente que no sabe lo que merece ya no veo tus fotos borré los mensajes todo lo archivé ya no me reclamo yo no sé si fui yo quien me acostumbré ha pasado el tiempo y el amor se fue estamos tan alejados que ya nadie nos ve ya me cansé yo sé que te duele a mí no me duele yo sé que te duele pero a mí no me duele no siento más cuando te beso tú lo has notado contigo ya ni me expreso te lo digo por si algún día no regreso ya me cansé no estoy pa eso no quiero un amor verdadero de esos que se ve en el 14 de febrero contigo no se puede siéndote sincero he intentado todo pero ya no te quiero buscaba felicidad buscaba felicidad pero contigo no era solo quiero ponerle fin a esta falsa novela yo sé que te duele a mi no me duele es que yo sé que te duele a mi no me duele a 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 Yo no fui el que busqué la fama, ¿me entiendes? La fama fue la que me busco, amiga Yo solamente estaba detrás de un sueño Mi vida fue la que cambió Zumba Yo no cambié Fue mi vida la que cambió Ahora vivo como quiero La forma fue la que me llamó Yo no cambié Fue mi vida la que cambió Ahora no hay tiempo pa' dormir La culpa mía es que ya no pueda salir Yo también empecé desde cero Nadie confiaba y no había dinero Fuerzas, amistades de mi vida se fueron Yo no cambié Mi vida fue la que cambió Las mujeres, los hoteles Ya la vida no me duele Las que me fueron infieles Gracias a Dios yo no tengo quien me cele Da cabrón, ahora vivimos en un avión Mis canciones todas llegan al millón A doscientas millas sin ponerme cinturón Gracias a Dios por la bendición Ha sido fuerte Yo no le llamo suerte Tú no sabes lo que es joderte Quiero que me escuche el mundo Voy a cantar hasta la muerte Voy a cantar hasta la muerte Que nadie confío Con el jodipuesto aunque no tenga frío Que sea mami por las oraciones Ahora estamos bendecidos Gracias a todos los que me apoyan Gracias a todos por el amor, el cariño El respeto que le brindan a mi música Les prometí que les daría lo mejor de mí Así que con ustedes Platónico Platónico No sé si estoy acostumbrado A tenerte a mi lado Es que yo antes no era así Tú con lo mucho que has cambiado Sigues culpando el pasado Cuando yo fui el que te entendí Quieres que yo te llame Pero a la vez no quieres que reclame Esto no se trata de quien gane Yo solo te pido que me ames Y trato de tener paciencia Cuando no estás extraño tu presencia Háblame claro, dime qué piensas No quiero pelear pero tú siempre empiezas Te odio, te amo Te odio, te amo Te odio Por eso te odio, te amo Te odio, te amo Te odio Es algo tóxico lo que tenemos Pero a la misma vez tú y yo nos entendemos Quieren que nos dejemos Pero no escuchamos comentarios ajeno Aunque me sueles, aunque me pelees Aunque estés pendiente a todas mis redes Aunque a veces no sé lo que quieres No tengo ojos para otras mujeres Siempre te digo la verdad Siempre te digo la verdad Aunque pienses que estoy lleno de maldad Por falta de capacidad El tiempo pasa y siento que el amor se va Aunque me sales, aunque me pelees Aunque estés pendiente a todas mis redes Aunque a veces no sé lo que quieres No tengo ojos para otras mujeres Te odio, te amo Te odio, te amo Te odio Por eso te odio, te amo Te odio, te amo Te odio Te odio, te amo Te odio Por eso te odio Te odio, te amo Te odio, te amo Te odio No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Porque no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Aprendí A ser feliz Siente 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 Aprendí A ser feliz Siente 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 Te fuiste Ya vi Para que entendí Que para ti era un chiste Trataste de joderme Pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos Cuando te despiste Pero tú nunca me entendiste Estaba llena de maldad Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti En nadie confía Sé que te duele Todo lo que yo he cambiado No me hace falta nada tuyo Por eso no te he buscado Yo soy así Por todo lo que he pasado Yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Hasta el soltero me acostumbré Yeah No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Hasta el soltero me acostumbré Yeah Sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre El actor se quedó sin gas Baby yo te boté Sé que te duele ver Como lo de nosotros ya se fue Anoche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí Anoche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Yeah Con ganas de seguir soñando No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando Y no sé por qué Si sé Que tienes a otro Sigo desvelándome Pensando en nosotros DJ Carioca Y aunque no te he visto ya Tengo recuerdos en mi historia Y aunque todo tuvo que acabar No he encontrado como superar En el sueño sentí que tenía tus brazos El calor de tu piel en mis manos Yo sé que todo fue un fracaso Pero un martes sé que no fue en vano Nada fue perfecto y lo entiendo Pero todo lo sigo sintiendo No soy el mismo Desde que no te tengo Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me tropecé Dolio cuando desperté Desde que te fuiste Para dormir necesito pastillas Te sigo esperando Sentado en la misma silla Ahora es complicado Pero antes tú eras tan sencilla Me paso barracho Pero mi mente no te olvida Y yo sé Que todo se fue Tengo ganas de buscarte Tener lo que antes tenía Volverla a decir que eres mía Pero sigo soñándote Pero sigo soñándote La voz favorita baby Hola que tal como tú estás No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo No puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En el tuyo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callarlo Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En el tuyo me quedé En el tuyo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado y no lo niego Si tú no estás Si tú no estás me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si 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 me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente La voz más bonita, baby